Recuerdo que había una vieja foto de los montañana con... Había una foto de los montañana con... ...con Ricardo Ernesto Gravito, donde estaban todos vestidos de mujer y pintados. Entonces, para vender al extranjero... ...la idea de que... ...yo era... ...mi padre, o sea, como que yo era el de derecha, el que pactaba con la derecha. Los tipos necesitaban encontrarme a mí vestido de mujer y pintado. Bueno, únicamente muerto o... ...o no sé, o anestesiado me vas a encontrar así. Únicamente que... ...me duermas, me drogues y... ...y votando a la derecha lo mismo, únicamente me lleves muerto o drogado. Así que yo creo que la discusión comunicacional la perdieron. Sí están jugando para Biondini, sí están jugando para Duvalde... ...sí están jugando para Soldaini y los militares, sí están jugando para la derecha... ...y todavía siguen diciendo que juegan en contra. Eh... Nada. Caminas por cualquier barrio y las operaciones que los chabones hacen repercuten en expresiones y situaciones... ...que alientan a la... ...incitan a la violencia en mi contra... ...y los chabones se lavan las manos cuando son claros responsables. Si es una multipoalición acordada, ¿qué es tarada la gente? No... No se da cuenta, no sabe ni siquiera nada de lógica. Por eso insisto en el término de que esto está demostrado a fortiori. Es un razonamiento que implica, entre varias utilizaciones que tiene, que si 3 es mayor que 2... ...y 5 es mayor que 3, 5 es mayor que 2. Y en ese sentido, la cantidad de años ejercidos, las formas, las conductas y los modos... ...demuestran siempre lo mismo. A la hora de la confrontación con la derecha, buscan un chivo expiatorio... ...y hacen ganar las medidas de derecha, los posicionamientos de derecha... ...y transan y negocian con la derecha hasta causas.